Cantale al bebé Cantale al bebé Cantale al bebé Cantale al bebé Decide que se duerma Está viendo a Dora Ella Bueno Cantale pues la canción al bebé Duerme ya, duerme ya Hacele cariñito al bebé Hacele cariñito al bebé A ver cómo se mueve Bebé ¡Yi, bebé! ¡Cantale al bebé la canción! ¡Dale un besito a la pancita donde está el bebé!